Cómo mola esto, tío. Perro buscando. Me cago en Dios, tío. Es que este es cava, eh? ¿Ves? Es decriminado, tío. Jajaja, jajaja, jajaja. Jajaja, jajaja. Jajaja, jajaja. Jajaja, jajaja. Jajaja, jajaja. Jajaja, jajaja. Es cava, tío. Es cava mía, mía. Muy buena, chicos. Bueno. Bien, chico, bien. Bien. Esa, eh, coge. Bien. Bien, maldó. Un cero, ¿no? Buse ya, ¿vale? Bien. Statellate. Yes. Bien. Ahí está. Si te pasa, pero te cuesta es todo. Jajaja, estaba dentro de todo. Este es un ahoy chile. Este es un ojo, solo hay un nadie. Gracias por ver el video.